Vamos a ver un resumen de lo que sucedió el sábado pasado con estas parejas Porque claro, hubo confusión, porque la chica dijo Yo le dije, ¿quién te gustó de los tres? Y ella dijo, él Pero no coincidió con él No coincidió con él, vamos, el resumen de lo que sucedió el sábado pasado Mañana un nuevo capítulo, mirá A ver, ¿cómo estás? Si tuvieras que elegir a uno A cinco, o sea, acá estamos hablando del primer aspecto, de la primera impresión De la primera imagen ¿A quién elegirías? ¿Los nombres? No, no se puede decir, no puede ni hablar, no puede ni hablar No, no, no Trampa esto Vamos, ¿eh? A él A él, ¿eh? Muy bien, no, hable no, hable muy bien, muy bien Levante la mano, levante la mano, que lo eligió a él, perfecto, perfecto, muy bien Tienen una atracción bastante especial Bastante especial, y voy a decir que de acuerdo al signo, Ivonne me está diciendo Ivonne me está diciendo que habría coincidencia con Luciano Con Luciano, por supuesto Luciano es un hombre que en este caso le va a presentar algo muy especial a ella Es una relación que se puede sostener en el tiempo Luciano, a ver ¡Cien por cien! Upa, upa, upa ¡67! ¡Ah! Con el que pensó ella, que iba a tener más coincidencia, tuvo el que menos ¿Sí? Mirá, según la astrología, estuvo en lo cierto Porque coincidió con Luciano Vamos un poco de romántica con Luciano Vamos al cine con Pochoclo como salida de amigos O anulás todo Voy a anular, ¿eh? Todavía no, todavía no Vamos preparados, ahora sí Cómo se presentó a él mismo Ir al cine Ir al cine como amigos Fue Luciano y Mika, ¿sí? Van al cine como amigos Ella no quiso una cena romántica No quiso tampoco anular Quiso ir al cine con amigos No, pero... No, pero... El cine después de charlamos en la película Fueron... Fueron a ver Chucky, bueno O sea, eh... ¡Ja, ja, ja, ja! Para...